y sí porque el acopiloto con miedo y sin miedo alexito miren que bonito es si miren estos son los parques atractivos de virginia si quieren venir traiga su carne asada invite y se viene la mía le da risa a Valorent si miren cuando las caminas las colinas no pueden grabar con la música no es que me gustó no es que no es la música no es la música con la música, no, vamos sin música, aquí solo vamos, ay no, que triste, su voz y la mía en acapellas, andamos explorando en Mount Vernon High School, y ahorita vamos a recoger a los dos enanos, a los chicos, por donde venimos no sabemos, pero usted sabe que perdiendo si uno aprende, viví cuantos años aquí, y no conocía, y no conocía esta calle, creen ustedes, no, vale, va a ser una, aquí donde dobló el, un parque, aquí, 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 aquí Gracias.